Estamos celebrando no solamente la llevada de los restos simbólicos al Panteón de Juana Ramírez, sino más allá de eso, la transformación de nuestro imaginario nacionalista, todo lo que significa Juana como mujer, Juana como pueblo, y Juana también como parte de una pedagogía de la libertad. No solamente se trasladan unos restos, se traslada también la posibilidad de pensar la historia de manera diferente. Juana soñó con una patria libre y nosotras como mujeres afro-venezolanas, que nos toca vivir un momento histórico, nos tocan similares batallas como la que estamos viviendo ahorita en nuestro país, un proceso de transformación que por supuesto tiene la resistencia desde lo internacional y desde lo mismo nacional, y que ahí nosotras las mujeres nos vemos reflejadas y vemos a Juana como referente importante para nosotros conquistar la verdadera independencia.